imposible la estirada de campos el gol también de Reinaldo Navia el chileno de los tecos como levanta la pelota por encima de la barrera es un golazo la ubica en el ángulo en el partido ante Santos en donde le dieron las gracias a Bueno es un golazo el gol de Pablo Caballero en el Veracruz contra Puebla en una jugada de inteligencia cuando Coimbra la pelea y después el toque es extraordinario superando la estirada del arquero errores el de Isaac Terrazas en una jornada en donde se fallaron muchos penales desde media semana ya había cometido el error Isaac Terrazas la pelota incluso rebota después y no entra al poste fue Terrazas del Veracruz comete el error más penales fallados Toño Mohamed en el Celaya contra Toluca adivina Cristante no llevaba mucha potencia el disparo del turco Mohamed que así desperdició una clara oportunidad para el Celaya y vamos con más el de Braulio Luna en esta alberca del Estadio Azul con la zurda y a la base del poste Braulio Luna también se apuntó su falla en los penales en el coco de nuestro fútbol levanta mucha agua en el disparo que va al poste bueno y los penales en Necaxa no se dieron porque a media semana falló Braulio y en el fin de semana falla Víctor Ruiz en esta posibilidad y también va al poste izquierdo del portero los osos el máximo de Ezra Rangel había jugado bien incluso a media semana con una gran actuación pero este oso no se puede dejar pasar es un osotote como se le va el balón a Ezra Rangel ataca muy mal la pelota es una realidad y se le fue oso para el arquero Edmundo Ríos en el partido de San Luis contra Pachuca Arango aprovecha muy bien le roba la pelota y luego Ríos ya ni siquiera regresa se queda viendo toda la acción le empuja Santana para hacer el gol gran que clase de oso del portero Ríos en lugar de sacarla para cualquier lado aguanta el balón y por supuesto que Arango aprovecha muy bien y el Pachuca logra su anotación antifútbol de Antonio Nailson Ciña del Toluca vean como le deja ahí a Humana Flores los tachones en una actitud antideportiva total de Ciña antifútbol de José Luis Montes de Oca vean que codazo tira ya en la frustración le da Arango cuando estaba la goleada en pleno del Pachuca al San Luis lo vio muy bien el árbitro Rodríguez y lo expulso lo negro Felipe Ramos Rizo el árbitro del América Morelia observe en esta jugada de Davino buscando la pelota y ahí está el contacto por atrás es un empujón en el área no marcó esta jugada Felipe Ramos Rizo en el América Morelia de Davino hacia el joven Íñiguez se le fue a este hombre Ramos Rizo lo negro con Eduardo Bricio en el duelo de Tigres en contra de San Luis cuando aparece de esta manera Milian Irene hace un gran movimiento Milian traba en la jugada al delantero de Tigres era un penal y no lo vio Eduardo Bricio de hecho hasta le sacó la amarilla al jugador Felino hoy cliente de lo negro Eduardo Bricio también en este de Pumas América esto es una falta del bola González muy clara en el área chica sobre Adolfo Ríos de ahí se deriva el gol de los Pumas por eso gana la pelota González porque le comete falta Adolfo Ríos y el árbitro Eduardo Bricio da por bueno este gol que no debió contar Eduardo Bricio Cárter en lo negro y lo histórico son los mil triunfos de la América en el campeonato de liga con tres de Cristian Patiño que lució no había hecho un solo gol en el torneo clava tres y por supuesto se hace historia mil victorias para el América en el torneo de liga